2 bienvenidos a un vídeo más que no encuentro hoy vamos a darle agua a las vacas de don cristian pero no encuentro un palo así es que me da miedo porque están las vaquitas vamos a ir a darle agua a las vacas hola amigos seguimos aquí pues levantar agua a las vacas de don cristian aprendiendo un poco gato que haces ahí está sacando agua pero ya mero ahí está el pozo ay qué calor se siente y de que se ha de ser el desierto gato peor va nada no hay que practicar aquí ve si nos queremos ir de mojado hay que practicar aquí y de que el peor va habrá monte nada sí porque mira aquí que no ha llovido no estamos en verano mira cómo se ve ya estamos esa manguera muy aguada muy tiesa muy tiesa ay no hay gato te alambra te alambra dale pues gato dale pues gato ya te apagues yo pensé que era la gasolina la gasolina va a ir a ese gato la gasolina va a ir a ese gato andas triste gato no me duele el peco pero gris hay que inyectar a gato el hombre fuerte y el barranca de serreri yo no puedo pero aquí voy a intentar miren lo que me bajé jazuma cómo voy a hacer para irme bueno gato dale pues gato por gusto me bajé te alambraste te alambraste quiero ver te alambraste ahorita ya está pasando el agua ve donde se mueve la manguera ahí va el agua ahí te vas a quedar voy a ver si puedo subir voy a ir a ver entonces yo no puedo subir por aquí gato ahora vamos a ir allá ya ya limpio el agua no es que como la primera sale así eso es chocolate tía paola ¿qué pasó? la secaron las vacas esta embujo aquí ay no yo es que me orino no sé algún día un día me sigue una vaca usted ¿qué era? ay Dios solo cuando mi marido me habla yo ya me pongo a temblar imagínate cuando le habla al marido se orina ajá ya veas voy a decirle que voy a tomar fotos al toro ¿dónde está el toro? ah el que siguió a la Rosy ¿dónde están? todo ese ganado me seguía antes a mí así era el ganado que me seguía dice ay Dios si yo les contara imagínense ni de nada imagínense que el que atrapó era bien mujeriego ay Dios yo los arreglo hay muchachos que quieren que los arreglen lo componemos lo que va a hacer es arreglarlo pero el esposo mi esposo me va a dejar la maca y ahí están las vacas están tomando agua venga chula ¿cómo le dicen chulo? su chula miren ay Dios ella ya tomó agua y está perdida no dice inglés vení chula vení chula no quiero no quiero no quiero miren está botando el dinero ahí está el dinero dijo imagínense que son 5 libras por 10 o 50 hectáreas imagínense que eso lo compran para echarle a las plantas si más verdecita uno aquí lo desperdicia y por ahí lo desee si hola chula mira toma agua agua mira venga ves ahí viene ahí está esta ya va a parir ya ya va a tener sus cuántos pueden tener cuántos puede tener una vaca pues yo nunca he visto cuando solo un chivito tiene uno tienes el menos tiene tres hijos es como uno también ajá si es buena vaca o así que la cuide digamos que la cuide dándole comida vitamina y si no la cuida un parto que es una patada primeriza pone hasta seis no me mire no me mire no me mire la rosa es igual que esa novia ¿por qué gato? y que sigue con los cachos enormes así tengo los cachos yo así soy feliz dígasele así mira me están saliendo los cachos así los tengo como chonguitos ya me van saliendo esa vaca tiene chivo o como eso no chito es novia novia todavía pero se mira el gobierno ayer fue vaca ella va él es hembra es hembra no le miras su cosita no no sé dónde la tiene yo la verdad no lo distingo mire pues la que tiene cartera cartera es la vaca es hembra así como esta es hembra y la que tiene huevitos y se cojaban el macho así como aquel que ha estado pero sin taladio vaya que me dijo si no un toro hubiera ido ordeñado pues sí ay Dios y el toro ¿por qué se deja? voy a decir porque le gusta ay no te aquí lo que van a hacer es traer hoca puta para guardar más agua para varios días y esa pepa ¿cuánto le dura? esa es un caer día a día y que le denle la llevar yo me gusta que tenga el verano ay no sé si lo está ahorita hay que llenar la canoga ven ya que está desocupada se llena la canoga ahí ya tienen más agua llenate la canoga ahí tienen más agua ¿verdad? más agua ay ya me entendieron más agua escrito no mira que la Yuri se puso a enamorar al de las flores ¿qué le dijo? ella era ahí estaba enamorando como Yuri habla cachiquel ajá y el muchacho de las flores habla de otro por tal de que ahí se empezaron ellos todas así saberle que no le pasa que cuando se hablan así uno quiere saber qué es ajá y no eso le iba a dar a Yuri y puede y qué le digo ahí es que ahí le estaba contando los números del 1 al 5 me apala la cara le digo y nosotros ni en cuenta y en la luna que era lo que se decía dichosa dichosa porque se sabe llena en la carnava usted ¿qué le dirán a decir de eso que le regalaron? me va a decir si me mantienen a mí también está bueno no es que así dice no, él no es celoso más tarde ahí me va a traer con mis cosas cuando venga cuando ahí van volando mis calzones ahí de regreso tiene que ser nuevo va empezar nueva vida con el 4 tienen que meterle a un laboratorio porque le borren el calcet hay de ustedes y ahí las van a dejar llenas no se secan con el sorper no se calienta por si usted está mal yo caliente estoy aquí parada muchas veces ay no que bonito que bonito este del carnava en la tarde es muy bonito esto de aquí vean chulo buena mañanita porque se siente que abresita bien se fueron se fueron a jugar a seguir jugando el gato el gato no te alabras no no el gato es que el gato es todo terreno usted es gato todo lo sabe gato no ando viendo si me alabras porque te dicen gato por sarco yo pensé que es por los ojos puede puede que también nada anda mi papá el abuelito le decía el gato el gato cuando nació él era el gato el gato le decía ya todo me alabras no te lo cuento se va a resfriar bueno vamos a dejar este video por aquí nos vemos adiós